Convertir una caja en un juguete es algo que todos hemos hecho alguna vez, pero la empresa valenciana Innoaria Design Consulting la ha transformado en un mueble para jugar. Una caja de 60 por 30 centímetros con accesorios y pegatinas reutilizables que alineados con la creatividad infantil se puede convertir en un barco, una cocina, un laboratorio científico, una casa, un avión y hasta un paellero. Parece un juego dirigido, pero en realidad es un juego muy creativo y muy abierto, donde además pueden intervenir cualquier otro juguete que tengan por casa. Ellos generan el escenario y los complementos pueden ser compartidos con otros juguetes que tienen en casa. Diversión y creatividad se funden en Fan in a Case. Este juguete es el resultado de la investigación realizada en la Universitat Politècnica de València sobre análisis de tendencias en el sector juguetero. Ese conocimiento se ha traspasado a Innoaria, una empresa de base tecnológica surgida de la UPV, encargada de su fabricación. Todos los juguetes caben dentro de la caja, que es lo que todos los padres queremos, el que el niño pueda recoger y en una caja quede todo. Aquí lo hemos hecho la inversa, desde la caja van saliendo las piezas y hasta 12 combinaciones proponemos más las que se le ocurran a los niños. Por tanto, esa es la idea y es lo que el mercado ha apreciado. En primavera se concibió el producto y ya se ha expuesto en la Feria de Puericultura de Colonia, en Alemania, como imagen de una exposición de diseño innovador para el sector de equipamiento infantil. El reconocimiento vino por la selección de 20 empresas innovadoras de la Unión Europea, prácticamente como España íbamos nosotros, precisamente por la novedad, que es un producto a caballo entre el juguete grande y el mueble, muebles para jugar. Además del juguete, se ha realizado un importante trabajo de comunicación. A raíz de la feria ha surgido una fuerte demanda del mercado alemán. Ahora trabajan en su fabricación, que se hará en la Comunidad Valenciana. Se espera que pueda estar en el mercado antes de fin de año.